Ya volvemos con el doctor Eduardo Vistín, quisiéramos su perfil profesional, entendemos que asume el cargo de Intendente de Policía de Chimborazo. Muy buenos días con todos, a la ciudadanía ribambeña chimboracense, muy buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes, considero que las autoridades siempre tienen que tener empatía con la ciudadanía y en ese sentido tienen todo el derecho de conocer quién es la autoridad de turno. En este caso, el Intendente General de Policía de Chimborazo. Mi nombre es Eduardo Vistín, soy abogado, abogado litigante, a eso me he dedicado toda mi vida. También tengo una maestría en Derecho Civil, Procesal Civil, con la Universidad Técnica Particular de Loja. Estudié en la Universidad Técnica de Ambato también, ahí es donde me gradué. Además de eso, estoy por graduarme de un Ph.D. en Ciencias Jurídicas, en la Universidad del Zulia, en Maracaibo, en Venezuela. Pues, ¿qué más les puedo contar de mí? Soy investigador, he realizado ponencias, he escrito artículos científicos y actualmente me encuentro escribiendo mi primer libro, que se llama El Abogado Litigante, que espero poderlo concluir ya en los próximos meses. ¿Algunos otros cargos que ha tenido anteriormente, tal vez? La mayor parte de mi vida me he dedicado a litigar, abogado litigante. Sin embargo, también he podido ser inspector de trabajo, lo cual nos ha dado esa experiencia en el ámbito laboral. Asesor del Ministerio del Ambiente, docente universitario, eso también le he dedicado gran parte de mi vida. En la Universidad Nacional de Chingorazo, en la Universidad Estatal de Bolívar, en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, entre otros centros educativos. Gracias. 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 Gracias.